Tus cielos tienen la dulzura, tus tierras tienen el calor Tus hombres tienen valentía y orgullo de ser lo que son Mujeres hay en todas partes, en Francia, Italia y en Japón Pero las tuyas son ardientes, tienen fuego en el corazón Tu ciudad bella y sincera y llena de fe y valor Te envidia en otras tierras y te llevo en el corazón A mí me gustan tus mujeres y en tu cultura soy pregón Con siedad azul México lindo a ti dedico mi canción Siempre dueño de tu historia, te has sabido levantar Fruto de libertad y gloria, con orgullo lo tendrás Oh México en mí te llevo, por muy lejos que yo esté No quisiera yo morirme sin volver a ti otra vez Ciudad bella y sincera y llena de fe y valor Te envidia en otras tierras y te llevo en el corazón Como me gustan tus mujeres y en tu cultura soy pregón Oh cielo azul México lindo a ti dedico mi canción Mamá, 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 mamá Música 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 Te amo con pasión y locura Música 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 Mamá, 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 mamá Música 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 Cidad bella y sincera y llena de fe y valor Música Te envidia en otras tierras y te llevo en el corazón Música Como me gustan tus mujeres y en tu cultura soy pregón Música 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 ¡Gracias!